3-7-5 en este playoff ante los gallos Le tira y saca batazo enorme por el jardín izquierdo Esa No cabe en el Capitán San Luis A la colina Casanova La mandó Saavedra ¿Quién detiene a Saavedra en un playoff? Impresionante lo de Saavedra, año tras año Cada vez que llega a la post temporada El aporte es notable para Pinal del Río Y este año, que tuvo una temporada también de un sueño Desde que salió Desde que salió, la puso a volar en grande De los mejores rendimientos este año en la zona nacional Ahí está Saavedra Y nada del viento, que está en calma